Hola, hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el Disordat con Oscar y Nin y con Supa, ya sabéis, top laner ya de Carly y del equipo de G2 Artic y han venido a divertirse a la Superliga a jugar al Disordat. Chicos, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy bien, la verdad. Vale, pues os vamos a poner la primera pareja de imágenes. Ojo, ¿quién gana siempre? ¿Better Support o Better Hunger? En 3, 2, 1... El Hunger está muy broken. ¿Pero cuánto tiempo lleva broken? Desde que se lo juego. No, no hay chance. No hay chance, ¿no? 100% Better Hunger. Siempre Better Hunger, Wings. Yo creo que estamos todos de acuerdo. No había posibilidad. Vamos a poner las siguientes imágenes. Por favor, ojo, 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 ojo. A ver, ¿sois más chicos de fin de semana o de vivir en tres semanas? En 3, 2, 1... Fin de semana. Fin de semana. Ahora mismo, pero... La cosa es que ahora mismo para mí todos son iguales. En el tiempo que igual... Exactamente. Cuando iba al cole, fin de semana era una locura. Ahora mismo... Cuando ibas al cole, el año pasado. Sí, hace más o menos dueño que lo dejo. Qué jovencitos sois que un día me dais. Pero bueno, esta es la vida del pro player, ¿no? Todos los días son fin de semana. Ya estáis viendo ahí a Oscar, que le da todo igual. No hay mucha diferencia. Vamos a poner la siguiente pareja de imágenes. Y con esta ya terminamos. Uff. Uff. Vale, reggaetón o rock. No tiene más misterio. En 3, 2, 1... Fin de semana. A ver, me gustan los dos, tío. Por lo que prefiero decir si prefiero reggaetón, la verdad. Ahora mismo, con la época Bad Bunny, reggaetón. El reggaetón sois de perregar hasta el suelo. Depende del momento, pero en general, supongo que sí. Si eres reggaetonero y no perregas hasta el suelo, pa' eso no seas reggaetonero. Mejor no escuchar reggaetón, la verdad. Los rockeros están llorando ahora mismo. Bueno, es lo que hay. Estas son las nuevas generaciones, chicos. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Disordat. Ya está, hasta aquí. Estas han sido las tres parejas de imágenes. Yo creo que habéis hecho llorar a mucha gente. No es mi culpa. En plan, me gustan las dos, tío, tío, tío. Yo creo que una más. Ya, Bad Bunny, Baby, la verdad. Diva. Tira mucho. Es lo que hay. Chicos, ¿queréis mandar un mensaje a todas las personas? ¿La gente que os va a estar viendo esta temporada de Superliga? Que nos sigan apoyando, pero esta temporada más, ya que vamos a llegar más lejos. ¿Más lejos todavía? O sea, que ahí ya vais a ganar. Sí, básicamente. Si hemos llegado a la final, si hemos perdido, ahora ganamos. Simplemente. Vale, vale, vale. Pues nada, chicos. Estaremos ahí viendo esos partidos. Un besico. Muchas gracias por estar aquí. Adiós. 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 Adiós.